Y ahora llega el combate, el más querido de la familia puertorriqueña, Alex Dijay. Buenas tardes, Puerto Rico. Señoras y señores, acaba de comenzar el combate. Mano arriba, mano arriba. Y el combate, el mago, Nicole, Ciara, Su, Patricia y el Gran Tatín. Ellos son el combate. Muy bien, ¿su esposo dónde está? Su casa. ¿Su casa? Que viva la mujer es liberada. Que con un solo sorbo, usted llegue a 150. Está mi amiga. Y dice, ay, ay, ok, está bien. Oye, te parece que tenía sed. ¿Qué? Eso quiere decir que los 200 dólares se los llevó mi amigo de Camuy. 200 dólares en efectivo, mi amigo. En estas semanas contestó asertivamente 16 preguntas. 16 preguntas. Quique tiene que pasarle el reto, porque uno de ustedes dos se va a llevar el Mazda 2019. Efraín, ¿estamos listos? Listo, listo. ¿Usted entiende que usted se va a llevar este carro para su casa? Ese carro va a ser mío. En este momento, tú tienes 14 preguntas. Uno de ustedes dos se va a llevar el vehículo Mazda nuevo 2019 hoy. ¿Están listos? ¿Están listos? Estoy listo. Pero vengo ya mismo contigo porque voy para el próximo juego. Vamos al juego, fan co-op. Dímelo, José. Eso es así. Recuerda que siempre hay un fan co-op cerca de ti. El supermercado de mi familia para tu familia. Fan co-op cerca de ti con los mejores precios siempre. Señoras y señores, esto es bien facilito. El carrito está repleto de compras. Y ya tengo la primera participante. Joan, ven por acá. Mi amor, empújalo para que llegue lo más cerca posible aquí a esta área. Si llega en el medio, se acabó el juego y te llevaste el carrito de fan co-op. ¿Estamos listos? Joandra, a la cuenta de tres. Gracias a nuestra buena gente de fan co-op, de mi familia para tu familia. Déjame intentar con alguien del público. Alguien del público. Vamos a intentar con alguien del público. Es por aquí. Mi amigo, usted. Venga para acá rapidito. Venga para acá rapidito. Vamos a ver. Mi amigo, venga para acá rápido. Ok, ¿cuál es su nombre? Víctor López. Víctor, ¿de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Víctor, venga para ahí. Mi amigo, ya sabe cómo es el juego. Yo quiero que usted se gane el carro repleto de compras de nuestra buena gente de fan co-op. ¿Estamos listos? Ok, ¿estamos listos con nuestro amigo? En tres, dos, uno. Llévate la compra. Llévate la compra. Ahí viene. Ahí viene. Y, 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 y. Eso de pagar facturas todos los meses es un back trip. Hacer cheques, filas, usar sobre. Todo eso, mira, quedó atrás. Ahora con una cuenta yo pago desde mi celular o tablet con una tarjeta de crédito o ATH. 200 dólares de efectivo en hace nuestra buena gente de Antonino. ¡Que venga Antonino! Antonino, 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 Antonino. Es sabrosa, es pegajosa. La pista de Antonino es otra cosa. Antonino, 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 Antonino. Stop, stop, Antonino. ¿Qué tiene hambre este chamaquito? Hasta en otras calles se están escuchando gritos. Amiga, aunque sea, dámelo a piquito. Por eso los pollitos hacen pío, pío, pío. Cuando tienen hambre, cuando tienen frío, pío. Por eso los pollitos hacen pío, pío, pío. ¡200 dólares, 200 dólares! ¡Eh, eh, eh! ¡Se llevó los 200 dólares por media pipa! Estamos a jugar el juego de sí y el no. Este es bien facilito, el juego de sí y el no. Yo les voy a hacer unas preguntas a ustedes. Ustedes me contestan cualquier cosa que no sea ni sí ni no. Pero si dicen sí, perdieron. Si dicen no, perdieron. Si se quedan calladitos, perdieron. Así que tienen que jugar y ganar con nosotros. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? A Huilda, tú vas a jugar conmigo. Vamos a jugar. De pie, a Huilda. Los primeros 100 dólares, facilito. Los primeros 100 dólares. Venga para acá, mexicano, mexicano. Siéntese por ahí, mi amiga. Lo bueno de esta competencia de canto es que es bien diferente porque estamos trayendo a profesionales a cantar. Si en un momento dado te dicen, Eric, te vamos a pagar exactamente lo mismo y estás cantando en un grupo o estando en la policía, te vas a ganar lo mismo. ¿Cuál de tus dos pasiones escoges? Me voy a cantar. Aquí hay un montón, pero un montón de público, un montón de invitados y tú vas a cogerle el truco, le vas a hacer el truco al policía. Claro. Imagínate, es en parte un reto para mí. Una persona que está capacitada para atender toda la situación. El reto es que él da a ti que te la 30. Exacto. Que yo no me lo quiero encontrar. Después del programa, yo me he despedido, no me lo quiero encontrar nunca. Ok, está bien, pues vamos allá, vamos allá. Sin más preámbulos, señoras y señores, en la competencia recuerden que puede votar por su favorita en Facebook. Busque el dentista, el contable o el policía. Y en este momento, señoras y señores, nos vamos con el policía. ¡Vamos arriba, maestro! Bien, todo el mundo con las manos, viene. ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Eso! Y me dijeron por ahí que tú imitas, por ahí que tú vacilas, que tú la pasas bien. De vez en cuando hacemos par de cositas para entretener a la gente. ¿Yrichacón? ¿En serio? Dale, dale, dale. Vamos a hacerlo. Ahí está, ahí está. Tú eres caramelo y chocolate. Tú eres el papito de mi vida. Ya no sé cómo decirte que eres mi vida, me encantó. Algunas personas pueden creer en su casa que nosotros estamos aquí y que tenemos un disfrajo o algo, pero Nesty, es dentista. Nesty, coge por ahí el micrófono. ¿Dónde está tu oficina, Nesty? Está en Bayamón Gardens. ¿Eso ya? Ahí en Bayamón, en la avenida Cumerío. En Bayamón. Mío, no te vayas. Quiero verte solo otra vez. Amor mío, no te vayas. Que yo no... ¡Mío! El que se gana, la robot de Puerto Rico. En este momento, el que llega a ganarse la robot de Puerto Rico lo es... ¡Choco el contable! ¡Se lo llevó la robot de Puerto Rico! Tenemos 200 dólares. Si tú sacas a Samy del cuadro, en 10 segundos que va a estar en pantalla, tú te llevas 200 dólares. Si tú no logras sacarlo, se acumulan los 200 y serían 400 y el otro viene por ahí, 600 hasta 800 dólares. 7 segundos. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Gracias a nuestra buena gente de... Eso es así, los amigos de Casa de Empeño de Santa Juanita en Bayamón. Si usted tiene oro, diamantes o relojes... Temporal y la ambulancia. Ok. Finito. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Señoras y señores, 10 segundos en pantalla. 3, 2, 1. ¡Nos fuimos! ¡Se lo llevó! ¡Se lo llevó! ¡Se llevó los 800 dólares! Quique, toma un tiempito. Recuerda que si solamente fallas una vez, se acabó esto. ¿Ok? Efraín tiene 16, 16 preguntas contestadas. Y mi amigo Quique tiene 16 preguntas acertadas. Bajea mi amigo Efraín aquí. Efraín, venga para acá, papá. Si Quique contesta correctamente, Quique se lleva el carro para su casa hoy. Pero, pero, como están empates, si él contesta incorrectamente, vamos a un desempate. Y eso es, señoras y señores. ¡Correcto! ¡Se llevó el carro! ¡Se llevó el carro! ¡Se llevó el carro! ¡Se llevó el carro! ¡Se llevó el carro, señores y señores! ¡Se llevó el carro! Buenas tardes. ¡Hasta la semana que viene!